Todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, reacción de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Busquen más pasión ahí. Amor, temperamento, provocación. ¿Por qué me traicionas? ¿Por qué? ¿Por qué de ti? ¿Por qué? ¿De mí qué? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué he cambiado? Bastante. ¿Más? ¿Más? Temperamento, ¿cómo reaccionas? ¿De qué he cambiado un secreto de la uñas? Búsquense, búsquense. ¿Por qué lo descubres? ¿Te pregunto? ¿Por qué te quiero tanto, te odio? ¿Puedes confiar en mí o no? ¿Alguien? Yo te pregunto. Yo confío en ti. Yo sí. Te pregunto. ¿Por qué te quiero tanto, te odio? ¿Por qué te quiero tanto, te odio? ¿Por qué has cambiado? Porque has cambiado Tú no eras así ¿Y cómo? Tú eras muy diferente ¿Cómo? ¿Y cómo son? Eres menos Egocéntrica Egocéntrica Menos Ese es el poder de ser despota No confundas la agresividad Con el despotismo Menos Estás permitiendo Con ese dolor Que no sé lo que hay en mí Esa traducción no hay comportamiento Con eso no es eso Llega la violencia Llega la nación Llega la ternura Llega todos los otros Y se va ¿Y cómo se puede hacer con eso? Se va a llegar a las cosas ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Cállate! ¡No siento que te odio! ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? Simplemente le pongo la defensiva Y con quien me acredite ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a reconocer muchas veces. ¿Sí o no? ¿Qué? Que no puedes hacer que el lado con el hombre te agrede. Primero me defienda. ¿Por qué? Esto fue una pinta. ¿Por qué cambiaste? ¿De cuándo? En todo, con tus compañeros, con tus maestros. Con todo. No hay más de menos a la José con todo, ¿tú sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, no tengo miedo. Pero si no lo veo, me defiendes. ¡No, chico! Te quiero tanto siento que te quiero, ¿verdad? ¿Por qué? ¡No, chico! ¡No, chico! Yo no recuerdo que confío en tanto. Sigan lo mismo. Porque si te quiero tanto, siento que yo te odio. Lo mismo. ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¿Por qué? Nos levantamos con la misma intensidad, si quieren. ¿Por qué se te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué? 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 ¿Por qué, Yola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio, Yolette? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Por qué, Yolette? Pues pues apoyamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué, Yolette? ¿Por qué? Nos vamos, pues quédense. ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? Busca más, Erasmo, busca más. ¿Por qué? Otras posibilidades, Erasmo. Si te quiero tanto siento que te odio. Eso, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te quiero tanto siento que te odio, Leta. Dime por qué. Busquen, busquen. ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? Más eras, mías, más eras. ¿Por qué? ¿Por qué, Leta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te quiero tanto siento que te odio, Leta. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aguantamos, todavía no. ¿Qué es, Mónica? Porque yo te confío. ¿Por qué si te odio tanto? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? Búscala, 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 Erasmo. Búscala. Más pasión en ti, más pasión. Búscala. ¡Vamos! Búscala. ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio, Leta? ¿Más? ¿Más? ¿Sí? ¿Más, Erasmo? ¿Por qué? No estoy lastimando. ¿Por qué si te odio tanto? ¿Por qué si te odio tanto? ¿Quedamos ahí? Sí, le marco. ¿Por qué si te odio tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? Vamos, más. Ahí nos quedamos. Y observamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¡Te odio! ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué si te quiero tanto siento que te odio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quedamos ahí. ¿Por qué si te quiero tanto? Siento que te odio. ¿Por qué si te quiero tanto? Siento que te odio. ¿Por qué? Sí. Si te quiero tanto, siento que te odio. ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto? Siento que te odio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto? ¿Por qué si te quiero tanto? Siento que te odio. ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto? Siento que te odio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto? Siento que te odio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te quiero tanto, siento que te odio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te quiero tanto, siento que... ¿Por qué te odio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto siento? Siento que te odio. Siento que te odio. Siento que te odio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te quiero tanto? Siento que te odio. ¿Al suelo? Todo es en su lado. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos.